Muy buenos días a todos y a todos, por aquí el Dr. Subiare nuevamente y quiero decirte 6 beneficios que te puede dar el ayuno tanto intermitente como prolongado. Bueno, partamos. Primero, en primera instancia el ayuno te va a beneficiar en la sensibilidad a la insulina o sea, a pacientes que tengan resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo 2 obviamente los pueden beneficiar en este sentido. Segundo, te va a ayudar a perder peso y grasa corporal antes de seguir con el video te pido por favor que sigas la cuenta en Instagram para que vayamos creciendo como comunidad y comparte este video con alguien de su interés. Muchas gracias. Al ayudarte a perder peso y grasa corporal nos estamos refiriendo a que la lipólisis es lo que va a utilizar las grasas que tenemos nosotros almacenadas en nuestro organismo como fuente de energía y no así el azúcar. Tercero, te va a ayudar en ese mismo sentido a tu salud cardiovascular porque puede mejorar tu perfil lipídico de manera importante mejorando el colesterol bueno, bajando el colesterol malo y obviamente disminuyendo los triglicéridos. Cuarto, te va a potenciar tu función cerebral. Estudios hablan de que te puede mejorar tu función cognitiva y no solo eso, sino que puede prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Ojo ahí. Quinto, la autofagia. Aquí empieza a haber un estímulo a nuestro organismo para que células dañadas o componentes celulares empiecen a degradarse de manera más acelerada y así nosotros estar más saludables. Y sexto, algunos estudios sobre todo en animales han demostrado que el ayuno puede prolongar la expectativa de vida. ¡Qué maravilloso! Si es que nosotros lo practicamos y vamos a vivir una vida plena, más larga y mucho más sana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Ya acuerden de suscribirse a mi canal de YouTube, por favor.